Bueno, pues ahora continuamos recorriendo México a través de esta receta que les traigo desde mi querido Monterrey al norte del país, que son unas enchiladas norteñas, no son más que unos como taquitos enrollados rojos, basados por aceite en tortilla roja y bueno, rellenos de queso, con más queso encima, son deliciosos. Van a ver que es sencillo. Para hacer las tortillas que se conviertan en rojas, tenemos que hacer una salsa de chile colorado. También se le llama chile guajillo, es este chile seco, largo, y acá lo que tengo es un poco de chile que ya le quité las venas, las semillas y lo puse a remojar en agua caliente. Con cinco minutos es suficiente. Para preparar la salsa, vamos a tomar unas pinzas y vamos a poner aquí adentro los chiles. Aquí estos chilitos los vamos a moler con un poco de orégano, esto le da un sabor muy sabroso. También le vamos a poner un diente de ajo y un cachito de cebolla. Y listo, vamos a licuar. Muy importante, enseguida lo que vamos a hacer es colar la salsa. Y la razón de colarla es porque pueden quedar pedacitos de la piel del chile, debe quedar una salsita terza. Esto le va a dar color a nuestras tortillas, también la vamos a usar para aderezar las papas y las zanahorias que van acompañando estas enchiladas. Y por supuesto que también le agrega sabor definitivo. Y bueno, ahorita vamos a hacer unas tortillas hechas a mano en este programa para poder hacer las enchiladas. Estamos listos para proceder. Lo primero que vamos a hacer es poner aquí las papas, que ya tengo peladas y cortadas, igual que las zanahorias. Vamos a agregar un poco de la salsa de chile colorado. Unos dos cucharones o un poquito más. Y vamos a revolver. En este momento podemos agregar un poco de sal, muy importante, para que también, como a la salsa no le habíamos puesto sal, esto nos va a ayudar a darle el sabor, resaltar el sabor del chile colorado, que es delicioso. En este momento esto todavía está crudo. Lo vamos a dejar que se marine un ratito mientras preparamos las tortillas. Para preparar las tortillas vamos a usar harina de maíz, que la vamos a colocar aquí en este tazón. Y bueno, para preparar las tortillas vamos a requerir un poco de agua caliente. No tiene que estar hirviendo, que aguante la mano, definitivo. Aquí tengo un poco de agua, tiene que estar tibia al menos. Y antes de agregarla vamos a poner un poco de salsa de chile colorado. Esto le va a dar el color y el sabor a las tortillas. Vamos a agregar un poco de sal. Agregamos un poco de agua. Y con la mano vamos a empezar a amasar. Esto se hace un poco a sentir que se va formando una masa. Pues lo voy a completar con esta agua. Ya por lo menos se integró un poco. Y bueno, es curioso porque sí son enchiladas del norte del país y estas no se encuentran en la Ciudad de México, donde ahora vivo. Y ya como las extraño. Por eso me gusta hacerlas en casa a veces. Cuando ya tenemos así una masa tersa, que no se sienta seca para poderla trabajar, ya tenemos lista la masa para las tortillas. Y bueno, para hacer las tortillas vamos a requerir una prensa para tortillas. Esta es muy típica de México. Y lo que hacemos es que también necesitamos un poco de papel de plástico. Fijo, puede ser una bolsita de plástico que la corten o un poco de papel plástico para que no se pegue. Esto lo vamos a requerir. Lo que tenemos que hacer es tomar una bola de masa, más o menos del tamaño de lo que toma un puño. Hacemos una bolita, como una pelotita. La ponemos al centro y la aplastamos un poco. Después tapamos con el otro papel plástico y presionamos. Y luego separar la tortilla es muy fácil. Levantamos el papel y así sale. La vamos a poner al fuego. Y bueno, mientras esta tortilla se cuece, me voy a poner a freír estas papas y zanahorias que ya quedaron aquí sazonadas. Con mucho cuidado al aceite caliente. Entonces tenemos por aquí las tortillas que ya se están cociendo y las papas que se van a tardar unos minutitos. Y mientras aprovecho para seguir haciendo más tortillas. El olor de la tortilla tiene que olerla. Es el maíz con el chile. Es de veras. Me encantaría que estuvieran acá para que lo pudieran disfrutar. Y bueno, esto ya está. Las vamos a reservar aquí. Ya tenemos nuestra guarnición. Y ahora sí, me voy a traer el plato donde voy a emplatar. Y ahora, ya que tenemos nuestras tortillas aquí recién hechas, lo que vamos a hacer es, las vamos a pasar rápidamente por la salsa de chile colorado. Y con mucho cuidado, con una pinzita, las vamos a sumergir. Solo es pasarlas por aceite. Más fácil con esto. Es solo para que se les pegue el chile y se suavicen. Voy a ir poniéndolas aquí en el plato. Vamos con otra. Esta que está recién salida. Miren qué bonitas quedan. Y bueno, las tradicionales llevan un poco de queso fresco adentro, pero con un poco de cebolla picada también. Que eso es lo que voy a hacer ahorita. Con este quesito, vamos a rellenar las enchiladas. Como les digo, como la tortilla también está caliente, si quieren se pueden mojar un poquito los dedos con agua. Y ya con eso no se queman. Hacemos el rollito. Y vamos acomodando en el plato. Y no se asusten que así las hacen a mano. No crean que usen ni cuchara ni nada. Todo lo hacen a mano. Y así es. Cocinando con las manos. En México. Enseguida vamos a espolvorear con un poco de queso encima. Esa es la presentación que llevan. Miren qué chulas se ven. Justo así. Y por un lado le vamos a poner las papas. Y las zanahorias. Y estamos listos para llevarlo a la mesa. Y las zanahorias. Y las zanahorias. Y las zanahorias. ¡Gracias!